Yo, in the soul pro, junto al Jainer, el Astra, el Infra El Jazz de la Pozilga, junto al Evoque, Verde Sures Yo, veo el atardecer y pienso, de lo que hice o no hice Hermano en eso me concentro, encuentro lamento, en lo que fui cobarde Quise hablar contigo, pero al final se me hizo tarde Fui un cobarde, lo admito y me disgusta, y en el atardecer Luis Gerardo se frustra Me encuentro solo, solo acompaña en espíritu, trayendo de dar gozo a mi alma y sentirme en plenitud El frutillo apaña Beatmaker en ritmo, sentimos cada palpito en bunclas benditos Y acá el sol, la luna quiere despertar, y acompañar el iguag y a Daniel, ven a crear Los lobos salen de sus cuevas a huyar, abro las ventanas y Luis se pone a crejar Gerardo sentado de ingustando el show Verde sur en la magia, ya que siente el show Ya se fue la noche y el día ha sido corto, mi pensamiento revuelto, la tarde se lo porto Mis sensaciones desaparecen con el encanto, cuando el sol cae y suena este canto El alma grita a los cuatro vientos diciendo que los problemas se van como mi aliento ¿Qué es esto que siento? Si esto me enamora con ella a mi lado, escribiré mi historia ¿Sigo mi sendero? Si esto me inspira el ocaso plasmado, reflejado en la pupila Miro mi pasado y solo es un martirio, el silencio me acompaña y el viento me da codijo La luna quiere salir y espera el momento, quiere verme, es una cita con el conocimiento Son mil lamentos que se vuelven lamentables, hoy solo pienso mientras la tarde se ya cae Atardecer me mantiene despierto, pues sigo en la misma pa' que no me quite aliento Ataduras se liberan como gotas, con hierbas, bien ideas, fotografías y magnietas Estoy pendiente de ser feliz como sea, y con relatad y convicción en medio de la corchea Escribir, relatar, esplamar, inventar, crear y después si quieres confirmar Pero nada más me limito a escuchar, cuando dijeron que no puedes y tuvieron que callar El amor se pasea por tu puerta, el dolor se perdió en la sinalefa Me han dado cartas y solo son de quejas, me siento libre al pensar en la escritura vieja Pues mi vida son 16 de otoño, la mayoría ha sido fracaso y también malo embloyo Hip hop, venita mía, atardecer yo te escribí, te abrí mi fría mano, mis pensamientos que elegí En aquel paradero donde compongo mis progresos, primavera narrada, voy a puestar sola hasta los vientos Entre vomitita se vuelve todo más pasivo, me envuelvo en pie descalzo, la utopía se echa al frío Mientras tú decías que te da un puerco más grosero, no espero que caiga la noche si la tarde está primero Rayas, los pájaros que aquí cantaban, no voy autista solo si ellos me acompañan Esto es Cinda, son crónicas de un pasajero, lo sobrenatural insinúa algo ligero Los sonidos son vibraciones, hacen surgir formas definidas Cada sonido crea una forma en el mundo invisible Notas particulares hacen surgir formas particulares ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.